si no va a tener que ponérselo ahora sí ahora sí volvió ahora que está pasando con tu teléfono que cuando yo estoy hablando se escuchan los otros teléfonos pero no se escucha ok pero me escucho ahora sí vamos al punto antes que se pase algo en tu teléfono ayer ayer pues salieron unas imágenes salieron una foto que subió el mail en su íntegra pues contigo nos quedamos en qué había pasado entre él y yo entre él y tú no están juntos no estamos juntas hace un mes yo intenté de la relación iba súper bien porque nosotros van a negar me entiende yo estaba full completa para él luego las cosas empezaron a cambiar cuando él vio como que me empezaban a llamar para las cosas como que mira te queremos para el sitio mira te queremos para la entrevista y yo le preguntaba y me dice si yo voy a apoyar hasta lo último hasta el final dale cuando llegaba el día normal hacía todo lo imposible para que no me entiendo como yo no dependo que no tengo toda la mano todavía como quien dice pues entonces yo le decía mira un poquito ayudita normal y él como si no le importara y como ya al final vi como que no le importaba decidí darme mi valor amarme a mí misma salir yo misma de mi casa vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a trabajar pues yo tengo una familia también yo tengo una hija que depende de mí yo no me puedo echar en una cama porque el que dobles que te haya amenazado me entiende es que no sabes que me alegro porque así son las personas que no tienen corazón y no le importan los sentimientos de los demás no me encabrona me encabrona te lo vas a matar y lo vas a matar el inés el inés da un break este pregunta que te hago se te está un poco distorsionando la voz y la calidad no es muy buena no sé si es por el wifi pero una pregunta cuando yo vi la foto cuando yo vi la foto tuya con él en integran yo fui una de las personas lo personal que llevó a ellos dos se ven bien porque los dos son así como bien reales este yo son que no le importa lo que la gente diga pues yo creo que yo hacen una buena combinación incluso cuando vi la foto que él empezó a subir fotos mi bichota mi bichota ustedes montaron algo bien chévere en verdad y se veían tan felices mi parte no era montado pero de verdad lo sentía entiendes yo estaba mutuamente bueno claro al principio yo me imagino que así después al final yo no sé qué pasó ok ok cuando tú te metes en la relación con 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 lo que es tu pareja este tú le dejas a ver las hermanas yo quiero seguir echando para adelante mi carrera tú me puedes ayudar incluso hasta un tema hizo contigo qué pasó ahí entonces con tu carrera y tus planes tus sueños tus metas ok te explico él no quiso hacer nada de eso conmigo él no se quiso mantener en su palabra porque por eso es un tema contigo quién él quién hizo un tema conmigo él no llegó a hacer un tema contigo el dominio sí qué tema por favor ok entonces pues obviamente que yo te estaba diciendo Blaise que viste que no me preguntes cosas que después estaba hablando de la relación y eso yo te empecé a preguntar que si al principio la relación quedaron de acuerdo que sí que él te iba a apoyar y si va a apoyar mutuamente lo que pasa es que el de goda apoyarme porque como yo decidí trabajar con otras personas del género o decidí trabajar con otras personas que no fueron él él empezó a hacerme sentir como que mira no me siento el gusto lo que tú haces o que sé yo que o sabes que no te voy a no ahora no te puedo dar la mano porque hiciste las cosas por tus cojones y no te dejaste llevar nunca si tú hubieses dejado que las cosas fluyeran tu carrera línea fuera diferente y él me dice tú no vas a pegar ahora tú vas a pegar después pero mi amor yo te conocí a ti y tú mismo me dijiste a mí diablo estás pegada estás viajando más que yo ¿te acuerdas? ok pero no se podía arreglar el problema como pareja entiendo ya que pues ustedes vivían juntos ¿verdad que sí? no se podía arreglar pareja como una pareja coño baby vamos a hacerlo así de esta manera y no terminar la relación claro que sí claro que sí mira buscamos los métodos todos los métodos incluso yo habló con él y no habló con él blaze como fantasy yo habló con él como yo como quien soy yo yo estoy en una relación con tu perdóname que es mal yo entiendo que esto de ser artista es como tú sabes una segunda vida pero yo no estoy en esa muy 24 piedes